Tremendo en cuanto a descomposición, predominio de bandas por todo México, además mucha impunidad. No voy a dejar de señalar, aunque se desmolesten nuestros adversarios, que durante el gobierno de Calderón había un narcoestado en el país. En todo el país, hacer cambiar a los dueños de las empresas de comunicación está muy difícil, porque son intereses. Entonces, digamos lo que digamos, ayer se lo decía yo a la periodista del Reforma, ahí aplica aquella máxima de que si le ensartas, pierdes, y si no le ensartas, perdiste todo lo que digamos se usa en nuestra contra. Pero ponla nacional, no desde Salinas, para que se vea el esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, Gonzalinas aumentó 9.2 por ciento en su gobierno el número de homicidios, asesinatos. Con Zedillo bajó 31 por ciento, con Fox subió muy poco, 1.6 por ciento. El campeón, el que desató la guerra porque según él así iba a resolver el problema, incrementó casi 200 por ciento en su gobierno los homicidios. El gobierno de Peña Nieto, 59 por ciento de incremento y nos dejaron arriba. El 18, 36 mil 600 asesinatos al año y nos costó, primero, contener, que no siguiera. Dos años, afortunadamente ya el tercero empezó a bajar poquito y ya en el 22, acaba de dar a conocer el Inegi, la información, una disminución, una disminución sólo en el 22, del 21 al 22 del 10 por ciento y ahora, de acuerdo a nuestra proyección, 17 por ciento menos. En todo lo demás, una disminución considerable, secuestro 70 por ciento menos, robo de vehículos 50 por ciento menos en general. Pero este es el delito que expresa con más claridad la realidad, porque aquí no hay cifra negra. Entonces, así vamos y el compromiso es de seguir trabajando todos los días para que no se asesine a nadie en el país.